Iglesia fuente de sabiduría Siempre pensando en ti Iglesia fuente de sabiduría Un lugar donde Cristo va a vivir Él es la fuente de amor Dios es la fuente de paz Dios es la fuente que nos llena de esperanza Dios es la fuente de perdón De gracia y salvación Dios es la fuente que nos consuela hasta el alma Iglesia fuente de sabiduría Un lugar donde Cristo va a vivir Iglesia fuente de sabiduría Siempre pensando en ti Pensando en ti Dios los bendiga en esta tarde Que bueno que llegaron para adorar y glorificar al Señor Vamos a estudiar la palabra de Él Quiero hablarles acerca de El precio hermanos De seguir a Jesús Bueno Dios nos ha regalado la salvación El Señor murió en la cruz del Calvario Para darnos vida y vida eterna Él con su sacrificio nos dio la bendición de poder salvar nuestras almas Y eso es lo más grande que podemos nosotros recibir en esta tierra Pero aparte de recibir la salvación gratuita También quiero decirles que hay un precio que pagar para seguir al Señor Y en cualquier momento nos va a tocar a nosotros decidir que hacer La Biblia nos enseña Que algunos hermanos Decidieron no pagar ese precio Aunque el Señor Les daba la salvación gratuita Pero ellos no quisieron pagar el precio de servirle y de seguirle a Él Otros por el contrario hermanos La Biblia nos va a enseñar que lo dejaron todo por amor a Él Y como una muestra de gratitud por la salvación que les dio el Señor Primero veamos el primer grupo Que es el grupo de aquellos que aunque el Señor les regalaba la vida eterna No la quisieron tomar Y Dios quiere hermanos que en esta tarde nosotros seamos del segundo grupo De aquel grupo que cuando el Señor nos ofrece la salvación La tomamos y decidimos seguirle a Él Si Pero estudiamos el primer grupo Algunos no estaban dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor En el libro de Mateo En el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 En el verso 16 de Mateo Mateo 19 Verso 16 en adelante Dije que el Señor da la vida eterna La regala Pero también pide que paguemos un precio Para seguirle, para servirle, para honrarle Verso 16 ¿Están conmigo? Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Verso 17 Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno ¿Quién es? Dios Más si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Verso 18 Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dijo No matarás No adulterarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Verso 20 El joven le dijo Todo esto He guardado desde mi Juventud ¿Qué más Me falta? Bueno Él quería seguir Indagando Quería saber ¿Qué más le faltaba? Verso 21 Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda Vende Lo que tienes Y dalo ¿A quiénes? Y tendrás Tesoro En el cielo Y ven ¿Y qué más? Detengámonos Hasta acá Note que este hombre Del cual Estamos hablando Es un hombre Que tenía Posesiones Era un hombre Que tenía Comodidad Tenía dinero Era un hombre Que no tenía Necesidades Pero él Quería saber Cómo hacer Para poder Encontrar La vida eterna Y por eso Se le acerca Jesús Y le hace Esa pregunta Y él pensaba Pienso yo Que por hacer Lo que él Hacía Él ya estaba Calificado Para obtener La vida eterna Porque él No se esperaba Lo que leímos Nosotros ahí Porque si él Hubiese tenido El más mínimo Indicio De que le iban A decir eso Ni se acerca A preguntar Pero él Se acerca Confiado En sus hechos Confiado En que estaba Haciendo Lo correcto Pero el señor Lo enfrenta Y le dice Si quieres Heredar La vida eterna Te falta Una sola cosa Y que vas a hacer Dice Vende Todo que Lo que tienes Y lo repartes A los pobres Y cuando tú Hagas eso Cuando tú Lo vendas todo Y lo repartas A los pobres Entonces Me vas a seguir Este hombre Debió haber tenido Familia Hijos Casa Que se yo Camellos No digo carro Bueno Camellos Porque en aquel entonces Tenían camellos No sé Los camellos Me traen ciertos recuerdos A mí Bueno Cuando fui a Senegal Me subí a unos hermanos Tengo la bendición Tengo fotos ahí Hermanos Este Les quiero decir Que este hombre Tenía sus posesiones Y a él De seguro Que le habían costado Mucho Y cuando el señor Le tocó Lo que más Él amaba En donde estaba Su corazón Entonces Como dijo un hermano Por ahí Se acabaron Los amenes Hermano Cuando vino El señor Y lo enfrentó El hombre Se quedó Atónito Porque el señor Nada más y nada menos Le estaba pidiendo Mira Todo lo que has construido Y que tú Y que tú Dependes de eso Porque tú Te has Esforzado Y porque tú Estás amparado En eso Estás amparado En lo que tienes O sea Tú ahorita No necesitas Nada Tú todo Lo tienes Pero Te vas a Dejar De todo eso Y vas a Comenzar A vivir Conmigo Dependiendo De mí Y a veces A nosotros No nos gusta Depender de nadie Nos da seguridad Tenerlo todo Y este hombre Lo tenía todo Me imagino Que tenía familia Sus propiedades Y todo ¿Saben a qué Equivalía esto? A lo siguiente Imagínense ustedes Dejemos al hombre Este De lado Y pongámonos Nosotros En lugar de él El señor Está en esta tarde Aquí Y los mira A ustedes Y le dice Deja tu casa Deja tu carro Deja tu hogar Porque yo te voy a mandar Allá Al África Te voy a mandar A predicar A Senegal ¿Qué dice usted? Vas a dejar Tus hijos Vas a dejar Tu señora Hermana Vas a dejar A tu esposo Y te vas a ir Tú solita A predicar Allá Porque el señor Te está mandando ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué decimos? Va que es una decisión Difícil Y yo pienso Que es una decisión Difícil Entonces Note que el señor Le dijo Vende todo lo que tienes Lo repartes Y luego Dejas Tu casa Tu familia Y me comienzas Segué Esa fue la petición Del señor A él ¿Qué harían ustedes? ¿Ya respondieron? No voy señor No voy No voy Ahora ¿Qué hizo él? Veamos ¿Qué hizo él? Vea el siguiente verso ¿Qué verso nos quedamos? En el 21 Vamos a leer cuál Bueno el 22 Oyendo el joven Esta palabra Se fue como Triste Porque tenía Muchas Posesiones Entonces todo iba bien Con el señor ¿Verdad? Todo iba Viento en popa Pero cuando el señor Le dice Deshazte de esto Dice que Le dio tristeza ¿Y qué hizo? Dejó al señor acá ¿Y qué hizo? Y dice que se fue triste Se fue triste A nosotros a veces Nos pasa eso El señor nos enfrenta Y nos pide Que dejemos algo Pero ese algo es Lo amamos tanto hermanos Que decimos Señor Mejor Otra vez Y nos vamos ¿Qué te estará pidiendo El señor a ti? ¿O qué es lo que Te aleja del señor? Bueno este hombre Se fue triste Dios quiera que tú No te vayas triste En esta tarde Que te vayas Con el señor De la mano Que dejes eso Que te da seguridad Y que te agarres Del señor Porque con el señor Te cuento Lo vas a tener Todo Israel en el desierto Hermanos 40 años Dice la escritura Dice la palabra Del señor Que su calzado Hermanos En 40 años ¿Saben qué? Nunca se desgastó Su vestido Hermanos Intacto Poder de Dios En el día Una gran nube Le daba la sombra Del sol sofocante En el desierto Y en la noche Una gran bola de fuego Los calentaba ¿Cuántos dicen amén? Israel dependía De Dios En el desierto Hermanos Cuando Dios Nos llama Vamos a depender De Dios Y no de nosotros mismos Aunque a nosotros Nos gusta depender De nosotros mismos Pero no nos gusta Explicaba el hermano Aquí presente Temprano No nos gusta Ir al desierto Porque en el desierto Hermanos Estamos solos Con Dios Y dependemos De Dios Pero es una experiencia Preciosa Allí en el desierto Entonces Si alguno está en el desierto Glorifique a Dios Porque ahí va a conocer a Dios En la necesidad El joven rico Le dijo no al Señor ¿Qué le has dicho tú al Señor? Espérame Más para allá En este día Te invitamos A que le digas Señor aquí estoy Y voy a dejar Lo que me estás pidiendo Puede ser Pecado Vicio Cualquier cosa Que te detenga Tú lo dejas Y lo pones En las manos del Señor Y el Señor Te va a ayudar Amén En Lucas capítulo 9 Vayamos al libro de Lucas Encontramos otro personaje Ahí Que le detuvo algo Lucas 9 Verso 59 No Dije el libro de Lucas ¿Verdad hermano? Cuando ustedes lleguen a Lucas ¿Saben qué van a hacer? Me van a esperar Porque yo estoy en Marcos Y entonces digo No tiene 59 Y cómo puede ser Y veo arriba Y dice Marcos Ay Dios Estoy atrasado ¿Están conmigo? Dice el verso 59 De Lucas Y créanme que lo revisé bien Y Dijo A otro ¿Qué le dijo? Sígueme Y le dijo Señor Deja primero Que vaya Y entierre A mi padre Y Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren A sus muertos Y tú ve Y tú ve Y anuncia El qué El reino de Dios Debemos aclarar algo Acá hermanos No había ningún muerto Ok Lo que pasa Que en Israel Había una ley Que uno Debía hacerse cargo Del papá Hasta que muriese En otras palabras Cuando el Señor Le dice a este hombre Mira Sígueme No es que el papá De él estaba muerto En el instante Sino que él está diciendo ¿Sabes qué? Déjame ir a mi casa Y voy a cuidar a mi papá Y cuando yo ya Cuando yo ya Lo haya cuidado Mucho tiempo Y cuando él Ya se haya ido A descansar O sea Cuando yo ya no tenga Había el compromiso De sostenerlo A él De cuidarlo Entonces cuando eso ocurra Entonces yo Entonces te voy a seguir ¿Sí están entendiendo? A veces nos pasa eso Si han fijado En la parábola De las bodas del cordero Dice que el Señor Hizo invitaciones A uno lo invitó Y le dijo Me he comprado Una hacienda ¿Se recuerda? Invitó a otro Y le dijo Me he comprado Cinco yuntas de bueyes No puedo ir Espera tranquilo A otro le dijo Me recién me casé Y tengo que ir De luna De miel Entonces Espérate un poquito Y el Señor dijo No Porque el Señor es así Cuando el Señor llama Uno tiene que en el momento Decidir Entonces Entonces le dijeron Señor no quieren venir Aquellos Dijeron que Tenían que ir uno A cuidar su hacienda El otro su ganado Y el otro De placer De luna de miel No hay que interrumpirlo Entonces viene el Señor Dijo No pues Vayan a otro lugar Busquen a otros En mi casa En la fiesta Tiene que haber gente Y dice que buscaron A otros ¿Sí? Entonces Acá en este caso Este también está dando Una excusa Para no seguir al Señor Y el Señor Nos pregunta en esta tarde ¿Qué es lo que te impide Seguirme? ¿Qué es aquello Que te detiene Para que yo Pueda estar contigo? Hermanos No hay compañero Mejor que el Señor Jesús No hay bendición Más grande Es que Tener al Señor De nuestro lado Porque el Señor Nos guarda Nos protege Nos bendice Nos cambia Nos transforma Nos llena de De su gloria Nos llena de su gozo Nos llena de su paz Y nos da la seguridad Sobre todas las cosas ¿Sí? Él es el mejor compañero Entonces no debemos De hacerlo esperar Sino que cuando Él nos llama Debemos de ser Las que hizo Saqueo Jesús iba caminando Y dice que Saqueo intentaba verlo Intentaba verlo Pero Saqueo era como Era chaparrito Y por más que Que le hacía No podía Y entonces que el Señor Iba ¿Para dónde iba hermanos? ¿Para dónde iba Para dónde iba el Señor? Para la casa de Saqueo Y cuando vio que iba Dijo Ah va a pasar debajo De aquel palo Y se fue Saqueo Me imagino corriendo Y comenzó a subirse Al árbol Y se quedó Y dijo Aquí va a pasar Aquí lo voy a ver Y se quedó en la rama Ahí Me imagino El Señor venía Y de repente El Señor se detiene Y lo mira No miren el teléfono Miren Miren a Saqueo Allá arriba Está Saqueo Llamando No agarra señal Y se subió Bueno Entonces el Señor Se detiene Y lo mira ¿Y qué le dijo? Saqueo Desciende Date prisa Porque es necesario Que yo pose Hoy en dónde En tu casa Amén No te vayas Sin el Señor En este día Llévatelo a tu casa Es la bendición Más grande Que puedes recibir Los que lo tenemos Te podemos decir Que es lo que mejor Nos ha pasado Te cuento Te cuento que si Volveríamos a nacer Lo volveríamos A hacer Y lo haríamos Más jóvenes Todavía Yo me tardé Hermanos Yo me tardé Hoy no me tardaría Yo creo que usted Tampoco ¿Verdad? Hermano Felipe Dice que lo estuvieron Insistiendo Insistiendo Y a todos hermanos A todos nos insistía Si volviéramos A nacer Después de haber tenido Esta experiencia Es más Desde que tenemos El pequeño conocimiento Decidiríamos Servirle al Señor Porque es la bendición Más grande Que nos pudo haber pasado Pero este Dijo Deja que primero vaya Y cuide a mi papá Y hasta que se muera Hasta entonces Te voy a seguir No dijo el Señor Entonces este No estaba dispuesto A seguir al Señor Y por último hermanos Hebreos 12.1 Habla que a veces El El peso del pecado O cualquier otra cosa Nos detiene Hebreos 12.1 Si lo encontró Por tanto Nosotros también Teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube de testigos Que debemos hacer Despojémonos Despojémonos De todo Peso Y pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Hermanos míos A veces Hay un peso Que está sobre nosotros Y ese peso No nos deja Seguir al Señor Y a veces Hermanos El pecado Está en nuestra vida Y es el pecado El que nos detiene Seguir Al Señor La Biblia dice Que la luz Vino al mundo Pero los hombres Amaron más El que Las tinieblas Que la luz Hay cosas Que son tan poderosas En tu vida Que no te dejan avanzar No te dejan avanzar Y te tienen detenido Y te tienen amarrado Ahí Entonces Pero Dios te dice En esta tarde Porque no soy yo El predicador Quien te habla Si no es Dios Quien te habla Y no te enojes Conmigo Porque te digo La verdad Enójate Con cualquier otro Que no te enfrenta Con la verdad Deja tu pecado Deja Deja eso Que te ata Deja eso Libérate El Señor Te puede ayudar A hacerlo Dale tu vida Al Señor Y el Señor Va a terminar Te va a quitar Ese peso Y vas a ser libre En el nombre Del Señor Entonces este es el primer grupo El que no quiso seguir al Señor Nosotros que bueno Que no estamos ahí Verdad que si Porque si estamos aquí Es porque hermanos Necesitamos del Señor Y tenemos la fe Que aunque vamos a veces Hermanos así Verdad Arrastras quizás Pero el Señor Nos va a ayudar Y es una buena señal Estar aquí Así es que Vamos a tener paciencia Y vamos a esperar Que el Señor Toque nuestra vida En su tiempo En su momento Y nosotros A seguirle Ahora Algunos si estaban dispuestos Seguir al Señor Este grupo me encanta Y a usted también Le va a encantar Usted se va a identificar Con ellos Y usted va a decir Wow Me encanta Como hizo él Y ese Igual que ese soy yo Vea lo que dice Mateo 4 Mateo 4 Algunos si estaban dispuestos Y no le rogó Nada en absoluto El Señor A la primera Hermanos Le dijeron que sea El Señor Así como cuando Nos gusta algo Verdad Mateo capítulo 4 Versículo 18 Andando Jesús Junto al mar Están conmigo Andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos A Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Que echaban la red En el mar Porque eran pescadores 19 Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré Pescadores De hombres Verso 20 Entonces Ellos Dejando Oiga Entonces Ellos Dejando Que sigue ahí Al instante Las redes Que hicieron Le siguieron Cuantos dicen amén Estaba esta gente Hermanos Allí con sus redes Me imagino que las estaban Remendando Porque las redes Al pescar A veces se atoran En pedazos de madera En pedazos de palo En ramas Y se le hacen agujeros Entonces ellos tenían Sus redes Ahí Y hay varias partes Una dice que estaban Remendando Otra dice que las estaban Tirando En este caso Estaban tirando Las redes Pero dice que Cuando el Señor Los llamó Dice que al instante Las dejaron Sus redes Y quisieron Le siguieron Esta gente Tenía familia Esta gente Tenía hijos Porque ahí dice La Biblia Más adelante Por ejemplo En el caso de Pedro Que tenía suegra Que la suegra Tenía fiebre Y que el Señor La sanó Si tenía suegra Tenía esposa Tenía casa Entonces Pero estos No anduvieron Como aquel Pensándolo No Ellos dice Que dejaron Al instante Y se fueron Y eso es lo que El Señor Quiere ver En nuestra vida Que nos decidamos Si Que dejemos Cualquier cosa Que sea un obstáculo Para que le sirvamos Y que nos entreguemos A él Amén Bueno Ese es por un lado Ahora vea Vea otro Otro grupo En Lucas En el capítulo 5 Lucas capítulo 5 También encontramos A Levi Y este Levi Hermanos 5 27 Ocurrió lo siguiente Lucas 5 27 Aquí encontramos Al personaje Llamado Levi Que le ocurre Lo siguiente Después de estas Cosas Salió Y vio A un publicano Llamado Levi Sentado Al banco De los tributos Públicos Y que le dijo Sígueme Y Levi Que hizo Verso 28 Y dejándolo Todo Se levantó Y que hizo Le siguió Note Allá los pescadores Dejan sus redes Y deciden Seguir al Señor Este hombre Dice que estaba Era un colectador De los impuestos Y dice que estaba allí En el negocio Y el Señor Pasó por allí Y le hizo un llamado Ven Y dice que Al instante Note los dos casos Al instante Al instante Decide dejarlo todo Y seguir Al Señor Que bonito hermanos Que bonito Que al instante Si Ellos decidieron Seguir Al Señor Entonces Hay otro grupo Hermanos Miren este otro grupo Marcos capítulo 10 Marcos en el capítulo 10 Regresamos un libro Atrás Capítulo 10 Verso 28 Marcos 10 28 10 28 Dice Entonces Pedro Comenzó a decirle He aquí nosotros Hemos dejado Algunas cosas ¿Leí mal? ¿Leí mal verdad? Ok Bueno Lo hice adredes Para ver si están conmigo Entonces Pedro Comenzó a decirle He aquí Nosotros Lo hemos Dejado Todo Y te hemos Seguido ¿Leí bien? Ok Venga conmigo ahora Pedro Le dice que Lo había dejado Todo Cuando el Señor Llamó a Pedro Pedro Le siguió Y Pedro Dejó Su casa Su esposa Su suegra Lo dejó todo Y siguió Al Señor Y eso Equivalía Ya no estar En su casa Eso equivalía A andar Con el Señor Ir a una ciudad Y quedarse Durmiendo En esa ciudad Predicar el Evangelio Y seguir a otra Y así andar ¿Qué creen Que le pudo Haber dicho La esposa A estos hombres Las esposas De ellos? Hermanos Los que tenemos Esposa acá ¿Qué creen Que nos diría La señora Si le decimos Me voy a ir A predicar ¿Y quién Va a pagar La casa? ¿Y quién Me va a pagar El carro? ¿Y quién Le va a echar Gasolina Al carro? Cuando se me daña La llanta ¿Quién La va a cambiar? ¿Y quién Me va a traer Flores El 14 De febrero? ¿Y quién Te va a cocinar Allá afuera? Acordate Te gusta Mi comida Tú no Cocinas bien Sí Acordate Que a puro juguito Te tengo Para que no pierdas Vas a comer Puras cosas Grasosas Allá afuera Hermanos Estos hombres Tuvieron que Estas dificultades Las tuvieron que Vencer ellos Yo lo hago así Gracioso Para que nos dé Risa y todo Pero hay una gran Verdad ahí Ellos De verdad De verdad hermanos Con el corazón Aquí en la mano Hermanos Ellos tuvieron Grandes dificultades Pero lo hicieron Y Dios es el mismo De ayer De hoy Y pide Lo mismo Te va a pedir Lo mismo a ti Lo mismo a mí Y debemos de estar Dispuestos a dejarlo Todo Esto no quiere decir Que usted va a llegar Hoy en la noche Y le va a decir Señora mía Hasta aquí llegó Me voy No Tampoco El pastor Dijo eso No Tampoco No No malinterprete El mensaje No es así Estoy diciendo Que hay cosas Que interfieren En relacionarnos Con Dios Y que esas cosas Les debemos de poner Un alto Y debemos de permitirle Al Señor Obrar en nuestra vida Si estos hombres Dejaron su familia Hermanos Imagínate Algo Algo tan sencillo Como lo que a ti Te detiene Si Entonces Vamos entonces A ser imitadores De estos grandes hombres Y vamos a seguir Al Señor Que no te detenga Nada Por servirle al Señor A veces Cualquier cosita así Nos detiene Ay que no me saludaron Los hermanos Me pasaron allí Ni me vieron No vuelvo a ir Y voy a otra iglesia Y lo mismo No hermanos Son pequeñeces Estos hombres Dejaron sus casas Dejaron sus familias Por seguir al Señor Y no los detuvo Nada Entonces nosotros Igual que nada Nos detenga Amén Ahora Habrá recompensa Para aquellos Que dejen todo Por amor al Señor Bueno En Mateo 19 Mira lo que dice La escritura Mateo 19 Mateo 19 Versículo 27 Ahora Vamos a leer Mateo que le dije 19 27 28 Y 29 Si Oyendo el joven Dice Esta que Palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones 23 Entonces Jesús Dijo a su discípulo De cierto Os digo Que difícilmente Están ¿Están leyendo conmigo? Ah 23 De cierto Digo Difícilmente Un rico Entrará En el reino De los cielos Otra vez Os digo Que es Más fácil Pasar Un camello Por el ojo De una aguja Que Dice Que Entrar un rico En el reino De Dios Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron En gran Manera Ok Nos saltamos ahora Hasta el versículo Para no leerlo todo El verso 29 Y cualquiera Que haya dejado Casas Hermanos Hermanas Padre Madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá ¿Cuántas veces? Y heredará Eterna La recompensa Es grande ¿Vale la pena Dejar Cualquier cosita Que nos detiene? Yo Quiero decirte Que Que si Que vale la pena Que no hay nadie Que pague Tan mejor Como el Señor Cuando nosotros Decidimos dejar Cualquier cosa Por amor al Señor El Señor Nos premia Y yo quise en este día Compartir este mensaje Contigo Y animarte Y motivarte A decirte Que Debes Dejarlo Todo Por amor Del Señor Que nada Te detenga Para que le sirvas Al Señor Que seas Una persona Que atiende El llamado Del Señor Con rapidez Que el Señor Sabe premiar Y que Él te va a premiar A ti Y que te va a bendecir No importa que pierdas Cosas materiales Dios Te las va a devolver En algún día Y por último Para orar ya Leemos Filipenses 3 Filipenses Capítulo 3 Que bueno Que seamos Como lo que dice Pablo acá 3 verso 8 Filipenses 3 verso 8 Y ciertamente Decía el apóstol Pablo Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido ¿Cuánto hermano? Lo he perdido Todo Y lo tengo Por Por basura Para ganar A Cristo Por favor Que seamos Altyazé